Hola Leo, hoy tenemos una entrevista en la columna, porque estamos cerca del Mundial de Rugby a menos de una semana y voy a tener un especialista en Rugby que se llama Juan Barreto Mackenzie, que juega al Rugby y ha estado en el periodismo de Rugby. Buen día Juan. Hola Pancho, ¿cómo estás? Un placer estar acá. Bueno Juan, contanos ahí cómo viene Argentina, cómo vienen los demás equipos como Australia, Gales, Francia. Mira, yo te diría, para comenzar por un lugar fácil, como vos mencionaste los Pumas, el seleccionado argentino llega en un buen momento. ¿Por qué llega en un buen momento? Porque llega mejor que sus competidores del grupo. Pero tan difícil no era, por el mal pasar que está trayendo equipos como Japón y equipos como Inglaterra, que eran a priori los equipos más difíciles a la hora de encarar el grupo. Pero su primer partido este sábado va a ser justamente contra el seleccionado inglés, contra la Rosa, y este partido va a ser, te diría, clave. Así como quizás en el fútbol Arabia Saudita era un partido para desestimar, bueno, esto sería el caso contrario. Los Pumas dependen muchísimo del resultado para ver cómo siguen afrontando el grupo. Porque si pierden este primer partido... ¿A qué hora es el partido y qué integrantes tiene este grupo de Argentina? A las 16 horas del día sábado va a ser el inicio del partido, y los integrantes del grupo son Inglaterra, Samoa, Japón y Chile. ¿Susamericano? Un subamericano, una inclusión sorpresiva, la de Chile, los cóndores clasificaron de manera agónica, ganándole a Estados Unidos por tan solo un punto en el global. Tuvieron que jugar dos partidos, uno en Chile, que perdieron por un punto, y después ganaron por dos en cara al Mundial. Después de, obviamente, muchísimos pasos previos que la selección chilena tuvo que hacer para alcanzar la clasificación. Juan, yo vi que ahí se pierden el Mundial, que son Santiago o Rondona, y... Nahuel, te estás chaparro. Te estás chaparro, ahí está. Por acá lo tenía anotado, te estás chaparro. ¿Qué lesiones tuvieron para no poder ir al Mundial? Bueno, te estás chaparro tuvo una lesión que lo dejó afuera de los entrenamientos en Portugal. Se estaba preparando junto al equipo para afrontar el amistoso que tenía con España. Recién, como si fueran los preparativos de los entrenamientos intensivos de cara al debut para el Mundial. Es más, te estás chaparro estaba entre, en teoría, ¿no? Esto, obviamente, en los papeles estaba como para ser titular en el primer partido del Mundial, y muy probablemente no iba a participar de este amistoso contra Inglaterra, contra España, digo, que obviamente es un rival mucho menor, y no le hubiera sumado mucho al entrenador verlo jugar en este partido, ya que te estás chaparro, por lo general, estaba en la rotación normal. Después de esta rotura en el partido, en el entrenamiento, perdón, del Pilar, muchos llamaron la atención, pusieron la alerta, en teoría se cambiaron algunas cosas en el entrenamiento para evitar que esto vuelva a suceder, y se llamaron a dos repuestos, por las dudas, de los cuales quedó uno, ¿no? Pero voy a lo que decíamos recién, ¿sí? De la segunda lesión. Santiago Grondona, que ingresó en el segundo tiempo, ¿sí? Como suplente contra España, y a tan solo minutos del final del partido, sufre una lesión que es como cuando dicen, esas que son sin contacto, que no lo toca nadie, y se cayó y se fue, se vino en banda al piso. Santiago Grondona tenía un historial de lesiones en la rodilla, y bueno, justamente fue el sector que se tomaba al salir de la cancha en el Metropolitano de Madrid, así que se confirmó, de hecho, que de allí provenía la lesión. O sea que fue, Madrid fue maldito entonces para el equipo argentino, porque perdió a dos jugadores que iban al Mundial. La mayor pérdida de Michael Cheyka en estos dos jugadores es de lo que él comentaba cuando primero anunció la lista acá en Buenos Aires, en Casa Pumas, antes de salir para Portugal, para comenzar los entrenamientos ya más específicos de cara al Mundial, que era el tema de la versatilidad del plantel. El Tachaparro era un pilar que puede jugar de ambas posiciones de pilar, recordemos que hay un pilar izquierdo y un pilar derecho, un número uno y un número tres en cuanto a número de camisetas se refiere, y Santiago Grondona lo que podía hacer era jugar a lo largo de la tercera línea, o sea, podía jugar tanto de ala izquierdo, derecho o de octavo, para las posiciones y los números del seis, siete u ocho. Entonces, esas son las pérdidas que tiene. Más allá de eso, creo que los reemplazantes son personas muy capaces y que dentro de todo van a poder suplir ese rol que tenían en el plantel ambos jugadores lesionados. ¿Quiénes son los reemplazantes? Los reemplazantes terminaron siendo Maico Vivas, el pilar, va a reemplazar a Tetas Chaparro, y Maico Vivas que ya jugó un Mundial en 2019, y por parte en la tercera línea, para reemplazar a Santiago Grondona, va a jugar Joaquín Oviedo. Joaquín Oviedo, acá lo tengo. Juan, ¿también habrá de visorar algún resultado con respecto a la Argentina y el grupo? Sé ahora, antes que comience a rodar la guinda, no sé cómo le dirán yo pensando en el fútbol. ¿Cuáles crees que son las posibilidades de la Argentina? ¿Cuáles serían? Yo soy bastante pesimista en ese sentido, quizás para no ilusionarme, ¿no? Pero considero, y claro, fue como cuando varios apagamos la ilusión contra Arabia Saudita, pero yo prefiero pensar en un resultado negativo contra Inglaterra, que haga que el equipo se encienda, y que después tenga una buena definición del grupo, ¿no? Creo que no hay que confiarse, los rivales son muy duros, muy ásperos, Argentina no le gana tirándole la camiseta a nadie, a diferencia de otros rivales de nivel mundial, entonces creería, y quiero creer que, a pesar de caer con Inglaterra, después el resto del grupo debería hacerle sencillo y debería alcanzar los cuartos de final. Una vez que llegas a esa altura, los rivales nunca son sencillos, pero siempre se puede ser optimista. Bueno, algo así como lo que... Te estaremos convocando de aquí en adelante, a medida que avance el torneo, por un lado te queríamos comprometer a eso al aire, y por el otro te pido, si cuando puedas, hoy viste que es un día de reivindicación de cierta parte de nuestro país, que todavía se obtiene reivindicar a los militares, después del genocidio y de la dictadura militar, y yo sé que el radio tiene una vinculación con el tema desaparecido muy especial, si en algún momento nos la querés contar, te agradeceríamos. Me agarrás en un tema totalmente imprevisto, no esperaba nada. Bueno, podés estudiar, podés estudiar. Para una próxima, para una próxima vez. No, no, para una próxima, por supuesto. Juan, Argentina tiene muchas chances, más allá del pesimismo, confío mucho en Argentina, más allá del recambio que está teniendo generacional, puede tener grandes resultados. Te agradecemos el paso por 7.0. A ver, el agradecimiento es a ustedes por recibirme. Muy bien.